Hola, ¿cómo estás? Soy Dulce Hernández. Soy fundadora de Elina por siempre y te doy la bienvenida a este nuevo videotutorial de maquillaje. Como puedes ver es un maquillaje que tiene bastante vista porque bueno, en esta ocasión he decidido utilizar colores como tonalidades naranjas, marrones muy claras, ¿sí? Que finalmente pues nos dan un aire fresco, un aire primaveral, ¿sí? Que bueno, pues ahorita estamos en plena primavera y que bueno pues es un maquillaje muy ligero que puedes utilizar durante el día, la tarde, ¿sí? Para alguna salida casual que tengas, alguna comida, ¿ok? Y bueno pues espero que te guste, ¿ok? Si te das cuenta, la verdad es de que es muy muy sencillo, ¿sí? También la base de maquillaje no está muy muy trabajada, entonces es ideal para esta temporada de calor, ¿sale? Y para tus eventos sociales. Entonces vamos a ver el paso a paso. Y recuerda que si te ha gustado este videotutorial de maquillaje, déjame un comentario, un like y no olvides suscribirte a mi canal para que no te pierdas cada semana. Comparto con ustedes un nuevo videotutorial de maquillaje para que luzcas divina por siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!